Mi nombre es Fernando Morales Morantes, soy doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy peruano, vivo hace 12 años en España. Mi especialidad es la comunicación audiovisual y concretamente la edición en video. Y en esta oportunidad he venido a la Universidad Continental a hacer un seminario sobre edición y persuasión. Mi interés por la comunicación audiovisual y por la edición datan de mucho antes. Es decir, yo trabajé como editor en Panamericana de Televisión aquí en Perú cuando vivía en Lima. Y después me comencé a interesar en estos temas. La importancia de la edición en la comunicación audiovisual es fundamental. Normalmente cuando se crean piezas audiovisuales, se realizan programas, se presta más atención en el contexto de los guiones, en el contexto de los actores y muchas veces se desatiende la parte del acabado del programa. Justamente la edición audiovisual es un conjunto de procedimientos y de técnicas, no necesariamente manejo de software y de máquinas, sino también de conceptos y de herramientas que nos pueden permitir mejorar la calidad de un programa. Podemos manipular diferentes cosas, las transiciones, los cambios de planos, el orden de las imágenes, la calidad del sonido y de la imagen y con eso podemos conseguir que nuestro mensaje sea más atractivo, más persuasivo y mejor valorado por el televidente. Me interesé mucho por el Overlaping, que es justamente una técnica de edición que se encarga de ensamblar las escenas. Tenemos, por ejemplo, dos escenas de dos situaciones entre personajes diferentes y el Overlaping lo que hace es vincular el sonido de la segunda escena sobre el final de la primera escena. Entonces lo que podemos hacer es justamente con ese ensamble, hacer que existe una fluidez entre dos escenas o si por el contrario el sonido de la segunda escena es muy diferente de la primera, creamos una sensación de sorpresa. Porque si yo escucho un golpe fuerte, un choque de un automóvil que se estrella violentamente y que ese sonido va en una escena silenciosa, entonces creará una sensación de pánico, de susto que justamente se utiliza expresamente por los cineastas y por los montadores para crear susto y alarma en el televidente. Claro, si yo este conocimiento lo aplico en productoras o esta técnica la aprende gente de forma sistemática y la aplica a la realización de sus películas, podrá controlar diferente tipo de emociones y podrá manipular de alguna forma las reacciones del público en función a cómo ordene o distribuye los elementos sonoros y visuales que existen en el video. La tecnología de la televisión se ha hecho muy barata. Antes hablábamos de equipos muy grandes que solamente compraban las grandes empresas. Ahora, cualquier alumno con poco dinero se monta a su cámara, se monta a su isla de edición y comienza a producir. Lo que pasa es que, claro, una cosa es producir en pequeño y otra cosa es lograr producir para colocar a nivel comercial y poder vivir y poder crecer. Es más difícil competir en Lima, pero sí podemos alimentar a los canales locales, con lo cual hay un espacio de desarrollo. Pero, claro, un espacio limitado porque las grandes inversiones publicitarias las tendrán los grandes canales y los productores jóvenes no tendrán acceso a estas cosas. La televisión, tecnológicamente, claro, ha avanzado mucho. Estamos en un proceso de crecimiento, barra desarrollo importante. Se han creado nuevos medios, se está produciendo mucha televisión. Eso es importante porque hay trabajo para los comunicadores. Es la parte positiva. La parte negativa es la calidad del contenido que se está haciendo. La concentración de medios que estamos viviendo por pocos grupos empresariales ha hecho que ya prácticamente las productoras más pequeños no tengan esa capacidad para competir con los grandes. Y eso genera una desventaja que los grandes imponen en un modelo de comunicación que es pobre, que es ruin y que no hace otra cosa que embrutecer a la gente. Aportan, pero en negativo. Dentro de lo que se puede hacer, intentar innovar, intentar cambiar. Quizá no en darle sentido diferente, porque si no nos echarán el canal al día siguiente si intentamos hacer una cosa que no es lo que se quiere. Pero, por ejemplo, aportar con estéticas nuevas, propuestas que sean atractivas, para de alguna forma ver que eso que hemos aprendido, que nos hemos formado, se ve traducido en un producto tangible. Y también competir a nivel de festivales, para que ya tengan un reconocimiento. Porque los alumnos lo que necesitan es que los reconozcan. Así que se presenten a concursos y que vayan ganando, y que justamente con eso puedan ir aprendiendo y se puedan ir haciendo conocidos para que después, efectivamente, puedan ser contratados por otras empresas. Gracias.